Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 11 y 7, con signos de tortura fue hallada muerta la mujer reportada como desaparecida en Barranquilla. Sus familiares creen que la asesinaron para robarle la camioneta de alta gama que aún no aparece. En zona rural del municipio de Tubará fue hallado el cuerpo de Liliana Segovia Navarro, la ama de casa de 33 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 28 de febrero. Las prendas de vestir eran las que ella se llevó y el cuerpo yo tengo años conociendo y entonces sí, la identifiqué por eso. Dicen que presentaba signos de tortura. Tenía una bolsa sellada con cinta, no entiendo por qué si necesitaban el dinero o lo que le robaron las pretendencias y dejenla viva. Entre las hipótesis de su asesinato, sus familiares manejan un posible hurto de la camioneta de alta gama en la que salió ese día, tal como quedó registrado en este video de cámara de seguridad. No esperábamos eso, esperábamos que ella volviera con vida aquí, que le quitaran todo pero que ella volviera. El cuerpo de Liliana permanece en medicina legal, mientras las autoridades investigan los móviles del crimen.